Sigue las canciones, sigue la música, sigue el espectáculo Con bastante alegría para todo el Perú Arronciendo en este nuevo milenio Los pícaros de la jarana 100% jaraneros Así sea el hombre 100% arrolladores Y no va a ser Ellos mismos son, no hay otro Y no, pero nunca Igualados Igualados No va a ser Ahora te vas a decir Ahora te vas a ver Algo libre Amarra tu perro Algo en el Caguata y Camboy Un cuiquipi Así no vas, hombre Salucha, salucha Así se baila, así se goza Con estas lindas melodías Con la gente linda de Ayacucho Guanta Pampa Cacaño Y con la gente de Chiara Y con esta linda melodía Saludamos para el colegio Tupac Amaru De San Pedro del Arcai Sufre Sufre Para la gente linda de Inca Para la señora María de Cerver ¡Soy! ¡Taca, taca, taca! ¡Vamos, Roberto! ¡Acha ahí! ¡Vos, muchachitas! ¡Aquí, ché, ché! ¡Aquí, ché! ¡Aquí, ché! Ucades son dontos ¡Cuando no calanero! ¡Toda la vida! ¡El toque! ¡Escanto, Marcai! ¡Williams al azar! ¡Y eso que es bonito! Vamos Quintucha, arranca el carro que nos vamos por las rutas de Cabana, Aujará, Chipao, Mario Bamba, Portuoya, Jerobamba Y Quintay, Siona William Salazar ¡Pura carana y carana! ¡Para bailar con todo nuestro público querido! ¡Para bailar con todo nuestro público querido! ¡Qué hermosa melodía de tus amigos de siempre! ¡Quintucha y el canto! ¡Los pícaros, pícaros de la carana! ¡Vamos! 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 ¡Cintura! 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 Mueve el hombro El hombro, el hombro, el hombro, el hombro El hombro, el hombro, el hombro Hombrito, hombrito, hombrito La cabecita La mitra, la mitra Eso Vamos a madonarla Baila, está al solo Sigue, sigue Baila, baila ¿Dónde está tu esposa? Se fue a poco ¡Sigue! Adiviento a la concorres Ese nieto de Pauqueray ¿Qué tal es, canciones? ¿Qué te respetando? El público está gozando La gente está bailando ¡Qué lindo! La familia está llegando ¡Sigue el espectáculo!